Alábele que el vive, aleluya ¡Gracias por ver... Que sepa que tú me gozó un recorrido Que sepa que tú me gozó un recorrido Y regresar a la noche Y va a llegar a mi todo, yo me gozó un recorrido No sabes por qué Porque tengo triste, tengo mal Y mucho de los al revés Tu Cristo vivo puede más que el diablo Puede más que el morro Si te sientes triste, si te sientes solo A Jesucristo te da feliz Tu Cristo vivo puede más que el diablo Puede más que el morro Si te sientes triste, si te sientes solo A Jesucristo te da feliz Los hijos no tienen poder 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, te adoramos Señor En un momento importante Y en un instante Muy decisivo Me pude con todo lo llamo Mi amado Padre Me pude a mis almas Señor Aleluya Sangre que me dará Sangre que me purifica Sangre que me perdiste Preciosa sangre Sangre que me perdiste Sangre que me perdiste Sangre que me perdiste Preciosa sangre Sangre que me perdiste Sangre que me perdiste Sangre que me perdiste Sangre que me perdiste Nuestra sangre Se me perdiste Pero yo por nuestra rebelión. Hasta que usted ha venido a su maravuerte, la feo su boca. De su trono a estar en el peces, del peces que hay en el barrio, y en el barrio a mí. Aleluya! De su trono a estar en el peces, del peces que hay en el barrio, y en el barrio a mí. ¡Gloria a Dios! Mi sangre viene al mar. ¡Sí! ¡Sangre que me voy a invitar! ¡Sangre que me reviví! 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 ¡Gloria a Dios! Crescosa sangre. La sangre del Jesús. ¡Gloria a Dios!! ¡Gloria!